Soy vecino de este mundo, un rato, hoy coincide que también no estás aquí, coincidencias las extrañas de la vida, tantos siglos, tantos frutos, tanto espacio y coincidí, si navego con el rey ante los escuadros, como si quiero a los ancestros reforman, agobiado en este mundo, un río, tantos siglos, tantos frutos, tanto espacio y coincidí, si en la noche me encantengo, de las estrellas, mi captura, la que empieza a florecer, la suyo se encuentre en mis manos para llegar, tantos siglos, tantos frutos, tanto espacio y coincidí, si la vida se sostiene por instantes, por instantes es el momento de existir, si no olvides otro instante no comprendo, tantos siglos, tantos frutos, tanto espacio y coincidí, si no olvides, en el mejor mar, la Comedia Show, la Comedia Show Live.